La Trova en realidad no es un género, es una forma... Es el primer disparato, no es un género, es como el jazz, es una forma de asumir el arte y de asumir la música. Trova es, si se viene a ver, la vallamesa de Sindu, la de Cepeda, el mismo himno, todo lo que se cantaba en aquella época. Pero lo que hicieron esos cantantes y esos compositores, finales del XIX, principios del XX, lo que hizo Matamoros. ¿Tú crees que eso que tanto se dice ahora en Cuba, que tanto digo yo en Santiago, sobre todo lo dicen los habaneros, cuando vienen aquí? Que la Trova solo es una, que es lo mismo, esa Trova de Sindu, esa Trova de Pepe Banderas, esa Trova de Pepe Sánchez, esa Trova de aquellos trovadores de Ángel Almenares, que lo que ahora le llaman Trova, ¿crees que es lo mismo? ¿Que se puede meter en un mismo género? No. O una misma, porque, bueno, yo creo que, a ver, yo creo que la Trova en realidad no es un género, es una forma. Es el primer disparate, no es un género, es como el jazz, es una forma de asumir el arte y de asumir la música. Trova es, si se viene a ver, la vallamesa de Sindu, la de Sepe, hasta el mismo himno, todo lo que se cantaba en aquella época. Pero, lo que hicieron esos cantantes y esos compositores, finales del 19, principios del 20, lo que hizo Matamoros, que inclusive Matamoros dio una evolución muy curiosa, Matamoros llegó a tocar con un conjunto parecido a la ronda, con dos trompetas, pianos, bajos, percusión, pero se dice Matamoros, pero hay un montón de compositoras en ese momento. Pero también, y lo más cuidoso, ¿por qué Pablo y yo dijimos que una canción como Scarborough Fé, oye este, son canciones de la trova, y el disco que hicimos se llama Trovadores, porque más que un género, desde mi punto de vista, que no se graduó de Elisa, porque tú sabes que aquí para hablar es que se graduó de Elisa, ser licenciado, máster en no sé qué colar. Incluso hay muchos estudiosos que discuten lo que Sindó dijo. Dijo eso, pero él no sabía. Yo sé el que sé... Ni le hacía falta saber. Esos pueblos, su regalo que lo digo yo. A él no le hacía falta saber que la mitad de Perla María era de Lola Rodríguez de Tío. Y la otra canción era de otro poeta. Eso no le interesaba a Sindó. Cuando a él le preguntan, Sindó, ¿qué opinas de la nueva canción cubana? Sindó dice, parece que los nuevos quieren acabar con la vieja canción, porque ni hay dúo, ni hay versitos, ahora hacen canciones de amor largas, 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 interminables. Menos mal que sí, no digo eso. Menos mal que lo dijo... Y vivo. ¿Qué hay? La trova, yo le pondría varios momentos. Una, los años 20, 30. Hay un programa ahí que se llama Memoria de Rebelde, donde salen grupos, intérpretes, cantantes, qué sé yo. Pero curiosamente, había un emparentamiento entre el bolero, que otro género. El bolero sí es un género. Exactamente. Pero que ha tenido una evolución y hasta llegar a un género mucho más dúctil y mucho más maleable. Del bolero de Pepe Sánchez, al bolero, digamos, que se hace actualmente, al que canta Gilberto Santa Rosa, que es un bolerista. Ha habido demasiados cambios. Pero ¿qué ha quedado como para que eso sea un bolero? La estética de la letra. La forma de cantarla. El criterio de la interpretación. Es lo que permite que, por ejemplo, un cantante nacido en Oruro, en Bolivia, Raúl Cho Moreno, cante boleros. Pero ¿cómo hacen diecitos? De allá, desde el altiplano, canta boleros. ¿Cómo Lucho Gatica? Chileno, de Rancagua. Es decir, no de Santiago. Rancagua es como decirte la maya aquí. ¿Cómo Lucho Gatica? Se hace, se atrinchea en el bolero. Y es prácticamente el bolerista. Y te digo, Monabel, Lejomarini, inclusive una cantante norteamericana. Que bueno, el disco lo vi en Lodedi, pero no pude chile, y creo que sea. Y todo lo que tiene son boleros. Pero modernamente ¿qué ha ocurrido? Andrea Bocelli cantando todos los boleros de Fernando Mínguez. Con unas orquestas que dan ganas de salir corriendo, ¿no? Nat King Cole. Quizá, quizá, quizá. Y con tres palabras. ¿Y qué cosa era toda esa música? Música de la trova. Esa música no se cantaba en teatros. Gastón, me quedo, me quedo con una frase que me has dicho antes. La definición de trova era una con bachita, entre amigos, donde iban a cantar esa canción. Sí. ¿Viviste la serenata? ¿Distes serenatas? Sí. Por Santiago de Cuba. Cuando empezó el festival de la trova, antes que alguien decidiera que no había presupuesto para traer a la gente de La Habana. Entonces, por eso, este es un encuentro de trovadores. Sino el del festival de la trova y no hay que traer a nadie de La Habana. Entonces, me quedo con una frase tuya, un festival de la trova sin trova se traba. Sí. Y por lo así. Porque volviendo a cinco, no hubo dos, no hubo canciones, y sí hubo mucho de esa música que yo no... No, me niego a llamarle popular, porque hay música y música. Los cantautores, los que se tienen que llamar cantautores, no tienen que tomar como... Yo digo, hay un mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Yo digo, no tomarás el nombre de la trova en vano. Bueno, T.B.T. Luis no proclamarás el nombre de la trova en vano. ¡Gracias! Chau! Gracias por ver el video.